Rosita Fresita, aventuras en el Tutti Frutti. Es una chica muy pequeña, pero hace cosas inmensas. El amor y la amistad siempre están en sus recetas. Ninguna tarea grande te quedará. Será tu mejor amiga, solo tienes que llamar. Rosita Fresita, Rosita Fresita, pequeña pero fuerte es. Rosita Fresita, tu amiga siempre será. Rosita Fresita, Rosita Fresita, Rosita Fresita, Rosita Fresita, ¡Oigan, chicas! ¡Chicas! ¿Qué está sucediendo? Hola, pastelito de manzana. ¿Qué es todo esto? No escuchaba tantos gritos desde que los Vaya Berry Boy se presentaron en Ciudad Manzana Caramelada. Hoy es el campeonato de Berry Ball. ¡Un bardero de Tutti Frutti! ¡Ah! ¡Oh! Sí, el Berry Ball, por supuesto. ¿Has estado en todo el mundo y nunca has escuchado del Berry Ball? Escuché de Frijol Ball, Banana Ball, Broccoli Ball. Personalmente no me gusta el Broccoli Ball. ¡Oh! Incluso una vez jugué Bok Choy Ball en las selvas de Provincia Plátano. Y déjenme decirles que... Mmm... Quizá después. Pero si nunca escuchaste de Berry Ball, entonces te va a gustar. ¡Mira! ¡Escuchen! ¡Quiero bullicios y carreras! ¡Wow! Y ese es solo un juego de práctica. ¡Espera esta noche a que jueguen por el campeonato! ¡Esta ciudad enloquecerá! ¡Vayas galopantes! ¡El Berry Ball es genial! ¡Quiero jugar! ¡Astelito de manzana espera! ¡Muy bien equipo! ¡Júntense! ¡Buen entrenamiento! ¿Qué pasa? ¡Esta noche es el juego que hemos soñado todas nuestras vidas! ¡Cielos! Desde que era un pequeño Berry King y me subía a un saltamontes bebé, y en serio hice eso con regularidad. ¡Disculpen! ¡Maravillado! He admirado a los elevados héroes del Berry Ball del pasado. Digo, claro, realmente no eran tan altos. ¡Disculpen! Pero mi punto es que todas nuestras vidas hemos esperado, practicado, soñado con este día. Recuerden su entrenamiento equipo, recuerden sus sueños, ¡y hagamos pulpa a nuestros oponentes! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Hagámoslo! ¿Cuál es la emergencia que tuviste que interrumpir mi gran discurso? ¡Quiero jugar! Un video mío haciendo el gol ganador se vería genial en mi página Los Mejores Viajes. Lo siento, pastelito de manzana, pero... ¡Claro que estás pensando! ¡Ella habla mucho! ¿Pero puede mover la pelota? ¡Pues, ja, ja! ¡Estás viendo a la mayor anotadora de todos los tiempos en Higo Fútbol del Campeonato del Montefilver! ¡Pero! ¡Fui morezcal de Kiwi Ball con los claves cuncua! ¡Pero! Y una vez anoté para los gelatinosos de Ciudad Gelatina. Eh, no es eso. Verás, el Berry Ball es solo para Berry Kings. ¿Lo es? Ay, lo siento, pero no puedes jugar. ¿No puedo? Son las reglas. Yo no las hago. Solo las impongo y... ¡Berry King Brad! ¿A eso llamas empujar? ¡He visto babosas que empujan mejor! Lo siento, pastelito. Tengo que... ¡Esa no es la manera de los bombarderos de Tutti Frutti! Está bien. Supongo que solo me quitaré del camino lentamente. ¡Esta soy yo! ¡Marchándome! ¡Es tan difícil pensar en algo que no sea Berry Ball! ¡Estoy tan emocionada! ¡Lo sé! Pero, entre tanto, tenemos un día lleno de cosas por terminar. Tienes razón. Debo concentrarme. Esto no será fácil. ¿Están listas para bailar? Lo más que podemos estar. ¡Dulces guisantes azucarados! ¿Bailar? ¡Adoro bailar! ¡Oh! ¿Puedo bailar con ustedes, chicas? Um... Bueno... Digo, he bailado en muchos lugares, pero nunca aquí. Un video mío bailando al estilo Tutti Frutti se vería grandioso en mi página Los Mejores Viajes. Ve... Verás, pastelito. No solo estamos bailando. Esta es una clase de ballet y... Sé lo que estás pensando. Tiene el estilo, pero ¿conoce los pasos? Bueno... Yo... Bailé una vez con los hombres melón de Mango Mesa. Fue en una noche brillante de luz de luna en los páramos de Mango Mesa. Los bongos habían comenzado a sonar a un ritmo boogie boogie, cuando de repente, de la nada... Yo solo... ¡Oh! ¡Oigan! ¡Esperen! Estoy segura de que eres una gran bailarina. Es solo que... Bueno... Esto sería realmente un desafío. Verás... ¡Esta es una clase de ballet cinta negra! Es el nivel más alto. Todas tuvimos que ganarnos la cinta. ¡Ah! ¡Tonterías! ¡Puedo captarlo todo! Esto será pastel comido. Ah... ¿Fácil como pastel? Ya saben a qué me refiero. ¡Vamos! ¡Arabésc! ¡Glisad! ¡Ronda! ¡Par de burré! ¡Piruet! ¡Y... ¡Chainés! ¿Entendieron? ¡Arabésc! ¡Glisad! ¡Ronda! ¡Par de burré! ¡Piruet! ¡Y... ¡Chainés! ¡Y... ¡Próximo! ¡Ah! ¡Papá! ¡Ahh! ¡Ah! 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 Lo siento. ¿Sabes pastelito? Tienes talento. Eres bienvenida a probar mi otra clase de ballet. Comienza después de esta. ¿O, sí? Qué color de cinta usan. ¿Azul, bebé? Atrapada en una clase con un montón de bebés. ¡Tonta cinta azul, bebé! Es encantador. Es hermoso. ¡Durasno, saltearines! He bailado por todo el mundo, ¡pero no! ¡No puedo bailar con las chicas grandes! ¡Oh, cielos, no! ¡Por favor, no camines sobre el campo de Berry Ball si no te molesta, querida! ¡Lo siento, Berrikin Bloom! ¡No quise hacer... ¡Ahora vete! Todos vendrán hoy esperando que mi campo esté prístino, querida. Pensé que vendrían a ver el juego de Berry Ball. ¡Oh, eso también supongo! ¡Pero por favor mantente alejada, querida! ¡Los zapatos dejan huellas! ¡A menos que tengas... ¡Zapatos mágicos! ¡Zapatos mágicos! ¡Sí, claro! ¡Un momento! ¡Zapatos mágicos! Y ahora, ¡a descargar su rutina! ¡De la mayor base de datos de pasos de baile! ¡Apréndanselos, mis botines bailarines! ¡Que la fiebre en el Boogie fluyan ustedes! ¡Vengan aquí! ¡Que la prima Rosita Fresita nos dejara vivir con ella no quiere decir que podamos caminar en sus muebles! ¡Y ahora, la prueba final! ¡Adiós, Cinta Azul! ¡Esperen a que me vean ahora! ¡Hola, hola, hola! ¡Adiós, Cinta Azul! ¡Bien hecho! ¡Fantástico, sí! ¡Wow, pastelito! ¡No sé qué decir! ¡Obviamente te subestimé! ¡Eres una maestra del baile! ¡Sí, eso fue asombroso! ¡Pero cómo te hiciste buena tan rápido! ¡Oh, bueno! ¡Estaba tan ocupada pensando en Mango Mesa que olvidé las destrezas que aprendí en, pues, Danzalandia! ¡Sí! Y aún no había estirado, ¿ven? ¡Y no se puede bailar sin estirar primero! ¡Oh, bueno! ¡Tengo que bailar más! ¡No pares hasta caer, como decimos las bailarinas! ¡Sí, que bailar más! ¡Saludos, leales seguidores de mi página! ¡Hoy estoy en la muy emocionante Ciudad Tuti Printi desde donde les traeré los últimos y más grandiosos pasos de baile! ¡Solo mírenme! ¡Hijijijai! ¡Oh sí! ¡Es correcto! ¡Tengo el movimiento! ¡Mírenme! ¡Soy una máquina de bailar! ¡Woohoo! ¡Me adoran! Es suficiente por ahora. Bailar es divertido, pero vaya que puede ser agotador. Ahora solo tengo que ir a mi casa, subir este video a mi página y seré una sensación en todo el mundo. ¡Así será! De acuerdo, lo sé bien. Ahora a subir mis suaves pasos y a publicarlos en mi página. ¡Esperen! ¡Deténgan eso, botas bailarinas! ¡Eso ni siquiera es música! ¡Botas bailarinas bailan demasiado! ¡Tengo que reprogramarlas! ¡No, no! ¡Botas bailarinas! ¡Vamos! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! 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 Uno, tres, dos… ¡Ah! ¡Mi teléfono! ¡No! ¡Silencio! ¡Por favor! ¡Oh, no lo harán! ¡Oigan! ¡Regresen! ¿Esos eran zapatos bailarines? Y no me refiero a zapatillas para bailar, sino a zapatos que estaban bailando. Ah, pues… Pastelito de manzana. De acuerdo. Hice unas fotos bailarinas para ayudarme a bailar mejor. No quería bailar con los bebés Berrykins. Yo quería bailar con ustedes. Solo que tomé un pequeño atajo. Pero esos zapatos ni siquiera están en tus pies. Sí. Ellos hacen lo suyo cuando escuchan un ritmo. De hecho, es impresionante cuando lo piensas. Digo… ¡Cielos! Esas cosas encuentran ritmo en todo. Me recuerdan a las moras bailarinas en Ruta Toronja. Pastelito de manzana. ¡Los zapatos! ¡Oh! ¡Cierto! Ast erre! ¡Aosilio! ¿Qué está pasando? ¡No puedo parar! ¡Ah! 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 Con mi temporizador de riego, mi campo de juego tendrá la cantidad perfecta de cuidado amoroso y delicado que merece. ¡Oh, cielos! ¡No! ¡No en mi hermoso césped! ¡Oh, no! ¡Mi campo perfecto! ¡Es hoy! ¡Hoy es el día! El día que pateamos y pasamos la pelota y anotamos los puntos y los aplastamos, los molemos, los derribamos y se los digo ahora. ¡Nada va a detenernos, bombarderos de Tutti Frutti! ¡Bombarderos de Tutti Frutti! ¡Pelé, pelé, pelé, pelé! ¡Ahora vamos a cambiarnos para el juego! ¿Vinieron hacia acá? Es como si hubiesen desaparecido. Bueno, me alegra que haya terminado. Como dicen los locales entre los picos de Montefrasco de Jalea, ¿preocuparse? ¿Para qué? ¡Nuestros problemas quedaron atrás! 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 ¡Nuestros problemas ¡Miren! ¡Aquí viene Barry Kimbrose! ¡Oh, no! ¿Qué? Creo que encontré mis fotos bailarinas ¡Mira! ¡Oh! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Eso es! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Lo viste moverse? ¡Es como una especie de super atleta! ¡Vamos, Barry Kimbrose! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Algo, Barry Kimbrose! ¡Detente! ¡Vas en dirección contraria! ¿Qué está haciendo? ¡Acaba de anotar para el otro equipo! ¡Ay! ¡No puedo controlar mis pies! ¡Vamos! ¡Bravo! ¡Atrápelo! ¡No! ¡Alguien tiene que ayudarlo! ¡Gracias, vayas afortunadas! ¡Es medio tiempo! ¡Oh, oh! ¡Es decir, show de medio tiempo! ¡Esto no es gracioso! ¡El sueño de mi vida se está derrumbando! ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Busquemos cómo quitarle esas botas bailarinas a Barry Kimbrose y apaguémoslas. ¡Ah! 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 ¡Lo tengo! ¡Las botas se alimentan de jugo de vallas chispeantes! ¡Si congelamos el jugo, se detendrán! ¡Ah! ¡Disculpa! ¿Nos prestas tu cava de hielo? ¡Ay! ¡Oh, no! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, malvaviscos misericordiosos! ¡Estoy curado! ¡Oh, no se preocupen! ¡Ese baile lo hice a propósito! Lamento que mis botas bailarinas arruinarán tu gran juego, Barry Kimbrose. No hubo daño. La puntuación está igual y tenemos medio juego aún. ¡Y es hora de irme! Gracias por tu ayuda, Rosita Fresita. No hay problema. Pero mejor las mantenemos en el hielo. ¡Sí! 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 ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¡Ese estuvo cerca! ¡El mejor juego de Barry Ball de la historia! Y yo casi lo arruino. Bueno, esperemos que hayas aprendido tu lección. Yo solo quería hacer lo que los demás estaban haciendo. Y... ¿Está bien? Quizás panfarronee un poco en el camino. ¡Regresa a las clases de baile! Creo que esta vez te gustarán... ¿Con todos esos bebés? ¡Ni hablar! Sé que la clase azul bebé no es suficientemente avanzada para ti. Así que decidí crear una nueva clase entre principiantes y avanzados. ¡Rosado brillante! ¡Genial! Ubita Ácida, Ubita Dulce y Morita ya se escribieron. ¡Esto será grandioso! ¡Comenzaré a practicar mis pasos en serio ahora mismo! ¡Oh, cielo! ¡Se vengan! Bueno, la emoción terminó. Tengo todo un año para sanar este pobre campo y preparar el césped para el próximo juego. ¡Esto será grandioso! ¡Esto será grandioso! ¡Esto será grandioso! ¡Esto será grandioso! ¡Vaya! ¡Aún falta mucho para abrir el café! Entonces, limpiaré el refrigerador. ¡Oh! ¡Ya recuerdo! ¡Lo limpié ayer! ¡Limpiaré el horno! ¡Oh, no olvidé lo limpientes de ayer! Parece que no tengo nada que hacer. ¡Oigan, oigan! ¿Creen que es muy temprano para comprar fresas? ¡Te merezco como un sí! ¿Pastelito? ¡Oye, regresa! ¡Pastelito! ¡Regresa aquí! ¡Buenos días, Rosita Presita! ¡Buenos días, Cirulita! ¡Buenos días, Rosita Presita! ¡Buenos días, Morita! Buenos días, Rosita Fresita Hola, Frambuesita Hola, Rosita Fresita Hola, Dulce de Limón ¿Qué es esa fragancia? Mi nueva esencia de limón para el cabello ¿Te gusta? ¡Oh, deliciosa! ¡Genial! Tengo un nuevo champú de fresas que es perfecto para ti ¡Pasa más tarde, te daré un poco! ¡Gracias! ¡Buen día, Naranjita! Buenos días, Rosita Fresita ¿A dónde vas? Tan pronto alcanza Pastelito al prado de vallas a buscar fresas ¿Necesitas algo de allá? Mmm... ¡Sí! ¿Me traes unas semillas de girasol? ¡Por supuesto! ¡Pastelito! Ahí estás Ahora, por favor, no corras Debo buscar semillas de girasol para Naranjita ¡Esto debe funcionar! ¿Qué está sucediendo? ¿Quién hizo pequeñas a las flores? ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Más rodar manzanas hasta la ciudad! ¡Ahora son del tamaño perfecto para nosotros! ¡Y además son deliciosas! ¡Gracias! ¡Pero hay un problema! ¡Mi cosecha de frutas es un poco más abundante de lo que esperaba! ¡Gracias! Tenemos que llevar esto a la tienda de Naranjita mientras aún estén frescas. ¡Espera a que vea esto! ¡Estará muy emocionada! ¡Te ayudaré, Berrikin Bloom! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Es todo lo que necesito! ¡Muy bien! ¡Y gracias por comprar en la tienda de Naranjita! ¡El lugar donde hay un lugar para todo y una cosa para cada lugar! ¡Buenos días, Naranjita! ¡Buenos días, Berrikin Bill! ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Necesito tres tornillos, seis clavos, dos secubetas, una bolsa de estropajo, una caja de calcetines y media docena de tablones de madera. ¡Correcto! ¿Qué clase de madera? Pues no he realmente pensado mucho en eso. Tengo... ...pino, cerezo, roble, caoba, melocotón, manzano, olmo, fresno, allá nogal, ébano, cedro, álamo, arcea, beto, psicomoro, teca, palo de rosa, palo de goma, algodonero, almendro y... ¡Sauce! Tengo una oferta esta semana en... ¡Sauce! Llevaré... ¡Sauce! ¡Buena decisión! ¿Y quieres algo más? ¿Tienes semillas de girasol? Oh, se me acabaron. Pero hoy llegará un nuevo cargamento. ¡Naranjita! ¡Tengo tus semillas de girasol! ¿Ves? Si no lo tenemos, lo buscaremos porque en la tienda de Naranjita... Hay un lugar para cada cosa y cada cosa tiene un... Cada... Cosa tiene un... Lugar... ¡Buenos días, Naranjita! ¿Crees que tengas espacio en tu tienda para unas deliciosas, nutritivas frutas y verduras frescas recién sacadas de mi propio jardín? ¡Vaya! Sí, claro... Por supuesto... ¡Tráiganlas! ¿Sabes? Estas son muchas cosas. ¿Puedo ayudarte haciéndoles espacio? Oh, no, 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 no. Gracias. Puedo hacerles espacio sola. Bien, de acuerdo. Pero si necesitas ayuda para reorganizar... Ni lo digas, Rosita Fresita. Organizar es mi especialidad. Muy bien. ¡Ahí va! ¡Oh! ¡Oh, cremita! ¡Eso no es un juguete! ¡Eso no es un juguete! ¡Mira! ¿No te parece que la tienda con una cosa para cada lugar tiene demasiadas cosas y pocos lugares? Creo que Naranjita necesita nuestra ayuda. Cada vez que le pregunto, dice que lo tiene bajo control. Psst. ¿Quieren ver cómo luce el bajo control? ¡Ah! ¡En el ¡Ah! ¡Ah! ¡Gloria! ¡Sí, vuelo! Rosita Fresita. ¿En serio? ¿Qué debo hacer? Es decir, ¿le digo algo? Ya sabes cómo se enorgullece de ser organizada. Lo sé, pero creo que debemos hacerlo. Naranjita... Sí, Rosita Fresita. ¿Tus, ah, ah, melocotones y zanahorias? Los melocotones junto a los guisantes, al otro lado de las ciruelas. Las zanahorias justo antes de los pepinos. Sí, están... Sí, llegan a las mandarinas. Te pasaste. Lo que quiero decir, o mejor dicho, el problema es... ¿Problema? ¿Hay un problema? ¡Oh, solo uno pequeñito! Oh, bien. ¿Qué tanto? Los melocotones y zanahorias están... marchitando en el sol. ¡Ah, el sol! ¡Ya me encargo! ¡Lo tengo! ¡Está bajo control! ¡No hay problema! ¡Genial! ¡Fabuloso! ¡Un error! Más como este. Toda la ciudad pensará que no sé cómo manejar mi tienda. Oh... Ah... ¿Todo está bien? ¡Pues, claro! ¡Soy resuelto! Naranjita, ¿segúrate que no hay nada que podamos hacer para ayudarte? Gracias, Rosita Fresita, pero lo tengo todo bajo control. ¡Oh! ¿Qué? ¡Refrescante! ¡Ja, ja, ja, ja! De acuerdo. Bueno, iremos al café a desayunar. Tengo que irme. Mantendré calientes unos panqueques para ti si puedes descansar. ¡Bien! ¿Quién sigue? No, está muy tranquilo aquí también. No hubo clientes en todo el día. ¿Y tú? Nadie desde que se fueron ustedes. Todos están en la tienda de Naranjita. Tuve tanto tiempo libre que reorganicé mis utensilios. Coloqué las especies en orden alfabético y ahora dibujo algunos diseños para mi habitación. Naranjita debe estar agobiada. Lástima que no nos deje ayudarla. ¡Lo sé! Creo que no le es fácil aceptar ayuda. ¿Siente que es como admitir que falló? ¿Y fue a desayunar en tu café? No. Finalmente tuve que regalarle los panqueques que le había guardado. Al menos no se desperdiciaron. Pobre Naranjita, tiene que estar hambrienta. Es casi hora de almorzar. Le llevaré un sándwich. Es lo menos que puedo hacer. Nos vemos. Bien, nos vemos. Vaya, ¿qué es todo esto? Rábanos y nabos. ¿Quién quería los rábanos y los nabos? Tomates, papas, nabos y guisantes. ¿Quién pidió tomates, papas, nabos y...? Yo, 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 yo los pedí. ¡Ah! Disculpen. Con... Con permiso. Disculpen. Con permiso. Oh, Naranjita, tu negocio va muy bien. Te traje un sándwich. Gracias, pero no puedo almorzar ahora. Papayas y melocotones. ¿Quién ordenó las papayas y...? Aquí, aquí, aquí. Estoy un poquito ocupada. Un poquito ocupada. Ah! ¡Ah! Oh, veo que desarrollaste un buen sistema aquí. Hola. Disculpen. Eso es tu gozo para las frutas y verduras. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No olviden el ritmo. ¡Energía! Tienen que sentir la música. ¡Sí! ¡Eso es! ¡La están sintiendo! ¡Puedo sentir que la sienten! Si quiere que su hijo tenga una experiencia verdaderamente creativa, ¡nada mejor que pintar en un libro con acuarela! ¡Qué extraordinario talento! Sería bueno que lo inscribiera en la clase de pintura avanzada. ¡Qué desastre! ¿Quieres que yo...? ¡Oh, no! ¡No hay problema! ¡Puedo manejarlo! ¡Rápido! ¡Junta esos rábanos! ¡Atrama, Morita! ¡Gracias! ¡Genial! ¡Más cajones! ¿Por qué susurramos? Porque si Naranjita descubre que estamos ayudando, se molestará. ¡Oh, eso es tonto! Los amigos pueden ayudarse unos a otros. Y tengo bastante tiempo libre hoy. Mira lo lindos que se ven todos los vegetales en estos cajones. Bueno, a ella se le metió en la cabeza que el desastre salió de su tienda. Y si ella no lo limpia sola, pensaremos que no es buena manejando su negocio. No es su culpa. No hay espacio para todo esto en su tienda. Sí. Lo que necesite es otro local. ¿Qué pasa, Rosita Fresita? ¿Qué necesitas? Ah, es algo personal. ¿Tienes cinco minutos para tomar una taza de té conmigo? Ah, pues... Claro, supongo. Cerraré por unos minutos. ¡Fabuloso! No te preocupes, podrás volver aquí en un instante. ¡Listo! ¡Regreso enseguida! ¡Listo! ¿Cómo te decía? Necesito pedirte un favor. Lo que sea. Bueno, tuve este sueño de... ¡Cremita! ¡No! Te dije que no era un juguete. Tengo el sueño de abrir un nuevo negocio. ¿Sí? ¡Qué divertido! ¡Qué tipo de negocio! Bueno, ese es el problema. No tengo nada que vender. Hmm... ¡Ahí es donde entras tú! Esperaba que no te importara que vendiera la próxima cosecha de Berrikin Bloom en una... ...especie de... ...mercado granjero, pero... ...pero solo si estás dispuesta a participar en eso. ¿Un mercado granjero? ¡Qué gran idea! Espera un minuto. ¿Estás haciendo esto por mí? Bueno, lo hago mayormente porque será divertido para mí. Y también para mí. No tener que administrar mi tienda y vender todas esas frutas y vegetales. No sé por qué no te dejé ayudarme antes. Estoy tan agotada. ¿Crees que a las chicas les importará ayudarme a limpiar la tienda? ¡Listo! ¡Ustedes son tan dulces! ¡Gracias! ¡Tú siempre nos ayudas, Naranjita! ¿Por qué no te ayudaríamos? Bueno, todas tenemos que ayudar a Rosita Fresita, porque ella abrirá un nuevo mercado granjero. ¡Por supuesto! ¡Bien! ¡Luce grandioso! Creo que es suficiente por un día. Yo me encargo a partir de ahora. Muchas gracias por ayudarme a comenzar. ¡Seguro, Naranjita! ¡Hasta pronto! Adiós, vamos mañana. ¡Emergencia! ¿Qué sucede, Berrikin Bloom? Mi nuevo fertilizante, el que reduce las frutas y vegetales a nuestro tamaño, también reduce el tiempo de semillas a cosecha. Tendré un nuevo cultivo listo en solo dos semanas. ¡Oh, no! Este mercado debe construirse en la mitad del tiempo. ¡Chicas, regresen! ¡Necesito su ayuda! ¡Oigan! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!